Dibujantes nacionales e internacionales han condenado en clave humorística el horror de la violencia de género. Bajo el título Por una vida sin malos tratos, el objetivo de esta muestra es contribuir a la sensibilización y concienciación de la opinión pública sobre el problema que supone esta lacra en la sociedad contemporánea. Gallego y Rey, Ricardo y Dígoras y Pachi, Forges y Mingote son algunas de las artistas que han dejado su huella en esta exposición. Los golpes, insultos y asesinatos son el fondo de todos y cada uno de los dibujos que tienen como soporte simbólico una puerta, espejo de la ocultación y el silencio que existe de puertas para adentro, en un hogar bajo el yugo del maltrato. Sobre cada una de las puertas, interiores y con un acobado crudo, que contrasta con el lujoso espacio donde se exponen, se exhibirá una obra para resaltar el carácter individual y la necesidad de extender la ayuda personalizada a cada una de las mujeres que sufren malos tratos. La iluminación de las salas también está estratégicamente colocada para ayudar a transmitir estas sensaciones. La estructura, aparentemente laberíntica de la muestra, con múltiples recorridos, busca enviar un mensaje de esperanza a las víctimas a través de diferentes signos y llamadas indicando que se puede salir. La exhibición, promovida por la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, incluye obras de 125 artistas de 36 países y comenzó su andadura el año pasado en el Círculo Bellas Artes de Madrid. En San Fernando de Henares sólo se presenta una muestra.